buenas a todos bienvenidos a mi canal soy TheCadamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego callos dragon y hoy estaremos viendo prácticamente un ranking con los jugadores más fuertes que conocemos o que al menos yo conozco de callos dragons bien si ustedes tienen información de que haya un jugador en alguno de sus servidores que yo no conozca de que es más fuerte que los que van a estar aquí en este ranking me lo hacen llegar en este ranking bien me lo hacen llegar y por supuesto lo estaremos agregando en el futuro este iré a ver por supuesto a corroborar la información que ustedes van a estar pasando en el servidor que me estén nombrando del jugador x con tantos millones de poder y bueno lo agregaremos en el ranking y modificaremos en futuros vídeos bien primero que invitarlos a que se suscriban al canal den like y compartan este vídeo para que haya una mayor cantidad de jugadores espero que les guste que le puedan dar like que puedan unirse también al disco oficial de TheCadamers para que siga creciendo ese grupo allí estarán encontrando muchísima información que les va a resultar de muchísima utilidad también las notificaciones de los nuevos vídeos que voy a estar subiendo a callos dragons de youtube del juego callos dragons y de otros juegos por supuesto también así que espero que les sirva que les ayude bien vamos a empezar con el ranking prácticamente en el puesto número 6 bien podemos tener el número 7 va en realidad el número 6 vamos a ir al punto número 6 tenemos al jugador po que prácticamente es un jugador que tiene 121 millones casi 122 millones de poder y está en el puesto número 6 y prácticamente son jugadores que vienen de the rise of kingdoms fíjense viene del servidor 89 me imagino mil mil nueve 89 o algo así o 1800 no hacer pero 89 bien vienen de esos servidores son jugadores de the rise of kingdom con varios millones de poder los jugadores que meten grandes cantidades de dinero al juego y bueno ahora han llegado aquí acá los dragons y están haciendo lo mismo porque no olviden que el juego salió el 28 de marzo y prácticamente en estos pocos meses ya tienen esta cantidad de millones de poder no olviden que están en el servidor 32 por lo tanto son bastante nuevos bien acá tenemos a quien estaría en el puesto número 5 bien en el puesto número 5 tenemos a esta jugadora que si no me equivoco es la esta mimi por las fotos creo que tiene tres cuentas bien fíjense que tiene 552.664 millones allá no sé si tendrá varias cuentas acá pero creo que esta es una jugadora que ya tenía como tres cuentas con varios miles de millones de poder todas esas cuentas las que el que tienen también son muy impresionante y bueno aquí en calos dragons es esta jugadora con este nombre que no puedo pronunciar ni hay bien fíjense en otra peculiaridad que viene de la misma alianza que otros varios jugadores bien de 41 kt van a ver que otros jugadores del mismo ranking van a tener van a venir de esa misma alianza bien aquí tenemos este también o sea que se escribe así este también se escribe con estas letras y no tenemos fotos a ver podemos ver este no comparte fotos pero bueno igual tiene 138 millones con 0 54 mil 504 de poder esta cantidad de méritos o sea es un jugador que es bastante que guerrero dentro de todo esta también es mucho más prácticamente casi el doble este también una buena cantidad bien y en el puesto número 3 en el puesto número 3 tenemos a este jugador que viene prácticamente tiene dos cuentas viene de ese otro servidor y de la alianza 41 kt en las mismas desde el mismo misma alianza que esa otra jugadora que habíamos mostrado acá tiene este poder en raízos kingdoms y nos muestra que ya tiene dos cuentas así que podríamos ver si tiene varias cuentas acá fíjense que tiene esta foto no sé si será la pareja de él pero esta foto también está en otra cuenta por eso les decía que quizás tenga varias cuentas acá también bien esta es la otra fíjense que tiene la misma acá con el gato quizás sean dos cuentas que tiene quien sabe habrá que ver puede ser que sí y bueno prácticamente si vamos al top 2 es muy poca la diferencia que si ustedes conocen algún jugador que por ejemplo esté por encima de los 140 millones con 637 mil 812 de poder que esté por encima acá o por encima estos otros bien me lo hacen llegar y con gusto lo agregaremos aquí bien en este puesto número 2 tenemos a 15 que viene también de 41 kt allá usa letras este viene de esta alianza en este poder estas kills una enorme cantidad y bueno aquí también viene prácticamente a hacer lo mismo a tratar de jugar con todo y 140 millones siendo el jugador el segundo jugador más fuerte de cada los dragos prácticamente para poder ver al jugador más fuerte de todos al más potente aún así esta no es la alianza más fuerte bien este no es la alianza más potente de todo el juego tiene 4 bd esta otra tiene varios jugadores muy fuertes pero tiene es la segunda aquí bien tienen ds tiene prácticamente casi todos los jugadores más fuertes pero aún así no le da para llegar al top 1 en este servidor igual hay otras alianzas en otros servidores más potentes que quizás podamos ir viendo y hacer en algún momento este no sea algún ranking de alianzas más fuertes pero ahí tendremos que averiguar con más tiempo bien para hacerlo mejor y más claro cuenta personajes vamos a ir al servidor 33 donde tenemos al top 1 que prácticamente me han comentado algunas cositas o sea ha cambiado él está en la alianza ln se enojó porque tomaron un magma o sea creo que tomaron el primer magma por lo tanto no pudo obtener o no sé qué pasó si es que la verdad que no sé si se salió que se enojó aparentemente porque tomaron en el magma este él no pudo participar se enojó este jugador y prácticamente se fue de esa alianza bueno vamos a estar hablando de él no puede ser otro que el jugador nefisto bien de nefisto es el jugador que también viene el juego galos drago con varios millones de poder tiene el vehículo jugando esto creo que es rise of kingdoms luego acá tiene algunas cosillas hay una botella hay unos elementos acá la cuenta que tiene allá con una enorme cantidad de poder bien warlord of elizir que las kills no eran tanto o sea porque he visto jugadores con muchas más kills pero bueno este acá está compitiendo para poder ser prácticamente el más fuerte de todo de todo el juego y prácticamente tiene una buena cantidad de kills dentro de todo bien como les decía él estaba en la alianza ln bien vamos a ir a la parte de alianzas así lo pueden apreciar la alianza ln donde él figura como el god of war están acá aparentemente esta alianza se le ocurrió la brillante idea de tomar un magma sin que él estuviera presente él estaba inactivo no sé si estaría trabajando que haciendo lo que él hace este y se enojó por eso y se fue a la alianza en la cual está ahora que es esta bien está aquí creo que acá no es este no es r4 ni nada estuve hablando con un jugador que fue el que me pasó todos los datos o sea si vamos y vemos fíjense que ahora lo ven que estaba en bxs en la alianza que está actualmente él aparentemente se enojó como les digo estuve hablando con un jugador que me pasó ese dato bien con este de aquí de este servidor le pregunté le dije bueno soy creador de contenido este me gustaría obtener más información del servidor para saber qué pasó por qué se cambió veo que las alianzas principales o sea ninguna de las alianzas principales estaba en la zona 3 hay zonas secundarias como duke y todo eso alianza secundaria y acá tenemos a la alianza la más fuerte la tenemos que prácticamente está acá no había entrado en esta zona bien lo que me comentaron fue eso el tema del magma aparentemente nefisto se enojó eliminó las banderas de la alianza o imagino que utilizando el que él era oficial y todo eso no estaba el líder conectado bueno eliminó las banderas y todo eso y quedaron rezagados a sonados prácticamente los complicó se salió de la alianza se fue con los enemigos y bueno se sienten traicionados y este la verdad que les parece que lo que ha hecho este jugador es muy pero muy pésimo es de ser un jugador muy tóxico no sé qué opinan ustedes me dejan sus opiniones en los comentarios que sigue esto es lo que pasó realmente que les parece este si ustedes están en el servidor 33 y tienen más información y también quieren dejar esta información en el en los comentarios para que el resto de los jugadores de la comunidad hispanohablante se enteren de cuál es el tema que se está dando en el servidor 33 todo el drama porque aparentemente como les decía tenía la alianza ln todo el ser de toda la zona 3 controlada prácticamente ellos iban a ir por el dragón con sus alianzas aliadas y bueno ahora se les ha complicado por la actitud bastante tóxica del jugador nefisto y más allá de que sea un jugador muy pero muy fuerte ha tenido esta actitud que no es la mejor bien y bueno acá prácticamente varias alianzas que están con la otra con estas alianzas la familia bx se están moviendo están construyendo están avanzando y bueno van a venir al medio imagino que en los próximos días tendremos nuevas guerras así que estaremos atentos a ver cómo se desarrolla aquí tenemos que nefisto está con sus marchas aquí esperando están acá controlando pero no veo que estén quemando esta bandera y bueno sé que la van a dejar construir bueno veremos cómo se despiertan este en el momento de mayor actividad estos otros jugadores y a ver qué hacen cómo se desenvuelve todo y bueno cuáles son las guerras que se van dando qué es lo que pasa bien esto es todo lo que tenemos por el momento espero que les guste el vídeo que les resulte de utilidad muchísimas gracias por todo nos estamos viendo muy pronto hasta la próxima que tengan un muy pero muy buen juego y bueno qué opinan ustedes el tema de este tipo de actitudes de este jugador si es así bueno si fue de esta forma esta actitud de este jugador de enojarse porque él no estaba conectado tomaron un magma un vejimo lo tomaron sin que él estuviera me han dicho también este jugador me ha dicho que es bastante egoísta que le hablaba siempre de de sus vejimos su alianza o sea como que no era la alianza de todos no eran los vejimos de todos sino como que era todo él era él era el que llevaba todo adelante y era él era el que hacía todo ahora veremos cómo le va con bxs aparentemente ln con de nefisto venía ganando veremos si ahora él al estar de la vereda del frente como siempre digo yo al estar con los enemigos le ganan bien si se si se da todo vuelta y terminan ganando bxs o qué es lo que pasa y si nefisto termina haciendo la diferencia estando de un lado del otro o si este es solamente que tiene bastante grande el ego y luego termina encontrándose con otros jugadores de su nivel del otro lado que lo terminen haciendo retroceder porque no olvidemos que si bien él tiene 202 millones de poder aquí hay jugadores con 100 180 y algo de aliados ya tenemos este que no sabemos qué va a ser pero hay jugadores bastante fuertes del lado de dln o sea estos dos podrían estos dos jugadores podrían contrarrestarlo correctamente creo yo y bueno esto sería todo dejen en los comentarios sus opiniones toda la información que tengan si están en este servidor y bueno muchísimas gracias por todo también información sobre otros jugadores fuertes que deberían de estar en este en este ranking de los jugadores más fuertes de call of dragons hasta el momento muchísimas gracias por todo hasta la próxima que tengan un muy pero muy buen juego nos estamos viendo muy pronto